Hola, amigas, amigos, ¿cómo les va? Le presento en esta oportunidad el Cauquén Común, una de las tres especies que tenemos en la Patagonia y que en invierno migran a la provincia de Buenos Aires. Casualmente, esta especie he podido registrarla en el partido de Saavedra y lo llamativo es que vienen todos los años al mismo campo, al mismo cuadro, y la cantidad es de unos 400 ejemplares. También vienen, pero ya en menor porcentaje, los cauquenes reales. Y me queda pendiente y me ilusiono con algún día poder registrar a los cauquenes colorados, que sería la tercera especie, que va más para la zona de Necochea, el partido Necochea, energía para aquellos lados. El campo que van aquí en el partido de Saavedra se llama la Graciela y está muy cerquita de la laguna de los flamencos. Siempre buscan un lugar así, de manera que van de noche a dormir a ese lugar y en el agua se sienten más protegidos. Van a ver en el video que van a encontrar muchos de color blanco. Y bueno, eso identifica más la especie de los comunes porque los blancos son machos. También he visto bandadas de cauquenes en otros campos, pero en menor cantidad. Tenemos que tener en cuenta que esta especie, cuando se decide migrar para esta zona, en lo que es en invierno, en otoño, saben hacer unos 1.300 kilómetros y vuelan de noche. Así que saben llegar agotados. Se los mal llama a Butarda, más porque somos descendientes de migrantes y por el parecido se los maltrata, pero es una especie muy argentina y que debemos cuidar entre todos para que no se pierda, no se termine. Desde el año 2009 están protegidas las tres especies en la provincia de Buenos Aires y no se los puede cazar. Espero que les guste el video. Hasta cualquier momento. Gracias. Gracias. Gracias.